No voy a hacer que me pierda el Operator, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¿Aquí igual va? ¡Qué onda! a o a o o o Hostia, me muero ¿Puedes dejar de malas vibras, hermano? Cállate, tío No, tío, cállate No me culpa si eres un tonto del culo, hermano Y en la segunda ronda Y llorando, coño, la madre Ponte las pilas y ponte ya a acarrear Si somos tan malos, tontos Pesado, hermano Por decir la vida de mi parte que me puede chupar las pelotas Suerte, como suerte, vaiz A ver si yo se la puedo chupar A niveles tan estratosféricos que tú los tocas y te resbalas Como suerte, vaiz Ponte las pilas Cipher Oh, un lucky Un ping, un ping, un ping Trust Oh This over got some wall hex on going, bro PIZZA, PIZZA ¡ square! P زال ¿Alguien puede clipear esto? ¡Lees go! ¿Cómo? por polio ¡Some Royal mussten! Z圍! ¡Foldáticos, desent CAMP! ¡ 따�logo sobre todo! ¡IF para hablar! ¡Nos siguen Steve! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos amigos! Me he distraído Enclepar de sus... De sus test Dios Me ha distraído Ese par de... 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 Que jugada tan magistral Para un pajote como yo Te pone Dos par de glúteos Un par de... Ahí Te distrae Y ya no sabes dónde estás Mira, mira, me caigo Nooo Oye, ¿puedo ir para allá, sí? Me cago la puta Por favor, matarle Por favor, matarle Por favor, matarle Por favor Por favor, matarle Ah, bueno Ah, bueno De chill, eh Vale, 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 vale Me he cagado por un momento He dicho, por favor, matarle No, 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 vale, vale ULTEA ULTEA What the fuck is this? Woah Yo, 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 yo. Oh! Voy a cerrar el día esto chicos, creo que ahí están humillación No. No. No! Chukri! Wala! chest mía! Va a volar! Todo depende de ti colegui! Tu es fuck dico! Salto un jugador. Oh Dios mio! Este time... ¿Qué tal, coño? Hostia, estaba a 5 de vida, ¿eh? Me podía haber matado ese cable Hostia, voy a morir ¿Me he fumado un porro? ¿Podéis hacerme un clip de eso? Le he visto detrás de esto ¿Me he fumado un porro? Sí que es cierto que hoy B es fácil O sea, literalmente ponen un smoke aquí Insta, ellos tienen un smoke de distancias Que literalmente la única forma que te va a smokear Es hooka y a tomar por culo Y jugamos al duelo Y ganamos el, tío, el duelo de B Sí, es fácil ¿Vis donde compraste la cuenta de inmortal? Tu puta madre En la tienda cuesta como unos 6 euros, 8 euros No, soy gilipollas ¿O yo qué? Ah, voy a ver, me, me, me Pensaba que había el típico muro este, tío Ey, ¿quién está maullando? ¿Quién está maullando aquí, el gordo? ¿O qué? ¿Tú? ¿Qué? Sube Me araña la silla Sube Sube Uhhh OHHHH Mi Y Mi Weakman, voy a por ti Weakman. Voy a por ti. ¿Qué? ¿Cómo se mató? No he calculado bien, he calculado bien. Joder, me ha humillado, tío. Me ha fucking humillado el pipiolo este, tío, hijo de la... Se va a asomar por corta con una sheriff y se va a creer que me va a matar. Y yo le voy a hacer un... y va a morir. Mirad esto, mirad esto, eh. Asomate, asomate, sé que quieres. Ahí está. Ahí te lo he dicho, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Se va a asomar otro, se va a asomar otro, se va a asomar otro. Que es muy predecible esto. Son predecibles porque están perdiendo. Si no estuvieran perdiendo, no hubiera sido predecible todo lo que es. ¡Dios mío! Chill, chill, chill. Voy a jugar con mi personaje y ya está. ¿Qué? Eso no es porque sea iniciador, eh. No, I don't really want to leave. No, I don't really want to leave. This whole town is broken and that I can see. But I left a dead with my heart on my sleeve. The person I made, I keep...